A veces pienso que si se sentirán solos, tantas horas hay dentro. Aunque creo que estar solo tampoco es malo. El primo de Pedro ayuda mucho a la gente que se siente sola, escuchando a todo el mundo y haciendo que escuchen sus consejos. Piensa por un segundo el motivo que te impulsa a hacer lo que hace. Te mantendrá puro. Recuerda siempre de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas. Te hará tener los pies en la tierra y a la vez soñar. Olvídate de lo que ven de ti. No tienes que demostrarle nada a nadie. Te mantendrá en tu foco. No escondas tu luz. No tengas miedo a hacer lo que quieras hacer, como te quieras sentir, como te quieras expresar. Te hará único. Explora, investiga, prueba, falla y, sobre todo, caete para volverte a levantar. Te hará fuerte. Nunca terminarás de conocerte. ¿Cómo me vas a conocer si no me conozco ni yo mismo? No te quiero desconexerar. Tú... Uy, się hay que tome nada. Ve coisa. Woo! No te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!